Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, nos encontramos cerrando el año de talleres, el año de la parte de formación no formal que dicta el municipio de Maipú, en el cual la mayoría de los talleres están a cargo de la dirección de Carmen Morales en la Escuela de Arte y otra parte se dictan aquí en el Centro Cultural Leopoldo Marellal. Y también en las sedes barriales, tenemos sedes barriales donde se dictan talleres como es el barrio Unión, el barrio Alvarado y en Villa Italia. A quien hacemos un paréntesis y aprovecho de agradecer esta ayuda y colaboración que nos brindan desde sus espacios para que también en sus barrios se puedan dictar ciertos talleres. Ya se empezó a vivir, como lo dije anteriormente, en la Escuela de Arte, toda una instancia. Desde este fin de semana, desde el día 2 de diciembre, va a haber muestras en continuidad. Es decir, cada taller va a presentar su muestra. Así que tienen para visitar, para vivir la Escuela de Arte que tiene Maipú. Yo pensé en ese lugar, pensamos en que sea desde la Escuela de Arte porque es donde transitan anualmente los alumnos, pero queremos sumar a la comunidad, que la comunidad se sume, que vea qué posibilidades tiene durante el año, que vea lo que puede lograr, porque uno ahora ve el final del trabajo. Entonces, bueno, como comunidad los invito a todas las amas de casa, a todos los que en un momento de la semana pueden articular y tomar una clase en la Secretaría de Cultura. Clases que son totalmente gratuitas y te hacen a tu... son un aporte para tu crecimiento personal, ya sea la salud mental como a la recreación y al contacto en una sociedad. Les voy a leer un poquito para que vean todo lo que se va a desarrollar en la Escuela de Arte porque hemos decidido unir todo lo que es estático, va a estar en las dos aulas como muestra, pero van a ir mutando, van a durar aproximadamente dos o tres días de cada profesor porque tenemos un equipo muy grande de profesores de todo lo que sea pintura, cerámica, mosadiquismo, dibujo. De pintura tenemos tres docentes, entonces es mucho el trabajo que hay y que se produce y que sus alumnos quieren mostrarle a la comunidad. Así que unido a esto en el patio, y si el tiempo nos ha venido que tiene un patio hermoso, la Escuela de Arte, se va a montar un escenario donde todo lo que es música también va a rondar, una gran parte de lo que es música va a rondar en ese patio. Va a haber un cierre grande con todos los profesores de música, va a estar Lito, va a estar Laureano, va a estar Fran, va a estar Ramiro, los cuatro profesores y Matías también Larrea, los cinco profesores que tenemos de música en nuestros talleres van a estar compartiendo un escenario para dar el cierre a toda la muestra de talleres que va a durar, vamos a llevar aproximadamente 20 días cerrando los talleres. Todos los talleres de dibujo y pintura a cargo de Agustín Soldati, de guitarra, a cargo de Matías Larrea y de Ramiro Rodríguez. El miércoles también va a haber dibujo y pintura y canto de Laureano, los alumnos de canto también van a tener el escenario al aire libre. El jueves 7 también va a haber tejido y cerámica, la muestra de Mirta Rivas y de Marta Quiñones y de cerámica de Guillermina Calderón y también va a haber canto de Laureano, es decir, va a rondar todo en el mismo espacio. El viernes 8 a las 18 horas va a estar también un nuevo taller incorporado, todo esto apuntando a lo que queremos lograr que es la orquesta de cuerda de nuestra comunidad, que ya había empezado Amalia Otero en su momento con los violines y todo. Bueno, este año empezamos a darle forma, ya tenemos el profesor Antón Zuriván, que realmente, bueno, todos los alumnos más que contentos con este joven docente, es un docente de 20 años, pero pertenece a la orquesta Amadeus y tiene un amor tan grande por lo que hace que lo está transmitiendo y está formando un lindo grupo de violín. Ellos van a hacer su cierre de violín aquí en el Leopoldo Marechal a las 18 horas y a las 21 nos vamos a trasladar al arbolito de Navidad, que ya voy a hablar, te voy a hacer otra nota por el arbolito, donde también van a tocar ellos. El sábado 9 se va a cerrar en la Comunidad de las Armas, en el club, se va a hacer un cierre general de todos los talleres que hay en la Comunidad de las Armas, música a cargo de Fran Larrea, dibujo y pintura a cargo de Agustín Soldati, fotografía a cargo de Germán de María, danzas y vamos a tener ese cierre en conjunto en la localidad de las Armas. También dibujo y pintura a cargo de Guillermina en la escuela, que daba una hora en la escuela, Agustín también articulaba con la banda de la escuela número 13 de las Armas, así que expectantes para ver este cierre, porque también, bueno, logró, Fran Correa, quiero decir, que estaba con la orquesta, logró formar un grupo musical, con los cuales, bueno, este año grabaron, hicieron un lindo trabajo. Esto lo vamos a poder ver en la localidad de las Armas el día sábado. El domingo 10 tendremos el cierre de danzas árabes, aquí en el Leopoldo Marechal y en el museo. Las profesoras que son Mika y Sara Manso, ellas, bueno, han hecho muchos estudios sobre todo lo que es la parte de la cultura, de la danza árabe, y entonces, bueno, quisieron articular entre museo y lo que es el Leopoldo Marechal, así que desarrollarán toda la parte de danza dinámica aquí en el Leopoldo Marechal y una muestra van a montar en el museo, que también va a tener algo dinámico dentro del museo. Así que esperamos a todos a vivir un domingo diferente entre el museo y el centro cultural. El lunes 11 continuamos en la Escuela de Arte también con dibujo y pintura, muestra de dibujo y pintura, con música a cargo de Laureano, los talleres de música de Laureano. Y el martes 12 queda en exposición todo, y llegando ya al miércoles 13 vamos a estar en Santo Domingo con los cierres de Santo Domingo. Santo Domingo cierra Cocina a cargo de Antonio Villalba, cierra Música a cargo de Franco Rea, cierra Pintura y Dibujo a cargo de Agustín Soldati, y cierra Danzas Folclóricas a cargo de Miguel Lamensa y Alejandra Echeverri, y Soguería también que se dictaba en la localidad de Santo Domingo a cargo de Rogelio Aspitia. Así que este cierre va a tener lugar el 13 de diciembre en la localidad de Santo Domingo. Y de esta manera vamos al sábado 16, que esto se va a trasladar al Teatro de la Sociedad Italiana, vamos a hacer nuevamente el concierto de Navidad a cargo del ensamble musical, junto con el Cuarteto de Cuerdas de la localidad de Yacucho, que acompaña siempre al ensamble. Y bueno, se va a hacer el concierto de Navidad con un alimento no perecedero como entrada, para que tengan un poco esta conciencia navideña y este apoyo a la comunidad para quienes más necesitan. Y el domingo 17, este cierre, gran cierre de todos los músicos y la muestra que van a poder ver en la Escuela de Arte. De esta manera, bueno, estamos cerrando todos los talleres, nos queda toda la parte de fotografía, que se va a inaugurar desde el lunes 18, va a perdurar hasta aproximadamente el 10 de enero, en el Museo Kakelwin Kuhl, como siempre lo hacemos, con el profesor Germán de María de fotografía, que con él hay diferentes grupos. Hay un grupo que trabajó todo el año en el museo, que eso fue muy interesante, porque es un grupo que va a tener encargado, está armando una producción que va a llevar un tiempo, pero lo que se pensó con ese grupo, una producción fotográfica de Maipú de antes, Maipú de ahora, tener ese choque, este contraste fotográfico, que por ahí está archivado en el museo, y con lo nuevo, para ver si podemos lograr un libro de fotografías, bueno, que va a llevar un proceso, sabemos que estas cosas no son inmediatas, porque se quieren hacer lo mejor posible. Hoy nos encontramos en esta tarde en el hospital, junto con los abuelos del Geriátrico del Hospital, y los del Centro de Adultos Mayores, para lo que es el armado del árbol navideño, aquí en el hospital, un árbol renovado, nuevo, que ha propuesto Gladys Calderón, este árbol para el hospital, y que sea con un armado compartido, estos decorados que pueden ver, han sido realizados con manos de obra de los mismos abuelos, tanto del Geriátrico, que venimos los otros días a hacer una visita, y así también, como del Centro de Adultos Mayores, lo que es el taller de arte. Bueno, como siempre, agradecer cada vez que convocamos a Jimena, y al grupo del Centro de Adultos Mayores Municipal, siempre están dispuestos a colaborar, a lo que sea, hoy han venido, hace bastante calorcito, pero han venido a colaborar, todas cositas hechas con sus propias manos, con mucho amor, así que bueno, esperando la Navidad, algunos los encontrarán en el hospital, otros en sus casas, y bueno, tenemos que aprender, cuando nos toca trabajar en una institución como el hospital, que tenemos que compartir con nuestros compañeros, con las personas que les toca estar, por diferentes motivos, en el hospital, o internados, bueno, aprender a compartir con ellos, y este es un momento propicio para ellos, y también están los abuelos que están internados, los abuelos del Geriátrico, que ellos también les gusta compartir con nosotros, cada vez que hay algún evento, los sumamos conjuntamente con nosotros. ¡Feliz Navidad! 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 Hemos empezado acá, junto con Jimena y todas las otras chicas, a colgar las cosas en el arbolito, que se han preparado todos también allá en el centro de día. Están armando un arbolito, para Navidad, esperando la fiesta, con mucho amor, cariño, y la pasen todas bien. Muy contenta, que estamos armando el arbolito acá con todo, pasándolo lindo. Pepando el arbolito, la Navidad. Está quedando lindo, así que a la vez que terminemos con todas las luces, las bochas, todo, va a quedar hermoso. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero, año y felicidad! Hemos tenido la visita del licenciado Roca, quien nos ha compartido a la comunidad de Maipú y realmente ha sido de interés del intendente municipal y desde la Secretaría de Cultura, desde mi lugar. Este aporte que él como ingeniero, como licenciado, que fue parte de equipos expeditivos en Rusia, en Estados Unidos, que trabaja para la parte educativa de la NASA, ha realizado con un grupo, podemos decir, un parque temático sobre todo lo que es un cohete, una nave espacial, un astronauta, los satélites, todo cómo funcionan y cómo interactúan con el planeta Tierra. A raíz de esto, él quiso, hace ya muchos años, dejar algo para que los niños y los grandes experimenten con este tipo de formación, podemos decir, con este tipo de estructura que por ahí uno lo ve tan lejano, ¿no? Y realmente de un satélite dependemos para las telecomunicaciones, de un satélite dependemos para diferentes cuestiones desde nuestro planeta. Así que, bueno, ellos tienen una base que va a estar presente en la comunidad de Maipú y que realmente es muy lindo tener el aporte de gente que, más allá de su trabajo, aporte con algo lúdico, podemos decir, para que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos aprendan o se interioricen sobre el tema. Vamos a contar en la comunidad de Maipú con una réplica de una nave espacial que entran 40 personas y allí dentro podrán explorar y ver cómo se llega y se ve al espacio a través de lo que es Cine 3D, ¿no? Y va a haber diferentes instalaciones en nuestra Plaza San Martín, en la parte del sector de la Plaza General Belgrano, donde este parque temático, que, bueno, va a trabajar en forma privada, va a tener un costo, un valor de entrada de 70 pesos, pero nos hace el aporte para todas las instituciones que por ahí se encuentran en un estado de vulnerabilidad para poder llegar a ellos y con una entrada gratuita. Y va a haber promociones y precios especiales para diferentes instituciones educativas. Así que, bueno, es una alegría poder apoyar, poder, desde nuestra Secretaría y desde la figura del Intendente Municipal, este movimiento que va a estar durante 10 días en nuestra comunidad a partir del día miércoles 6 de diciembre para, bueno, para tener un cierre espectacular de clases, nuestros niños en las escuelas primarias. Así, bueno, más que contentos con que este programa que está avalado por la NASA, que es de cooperación científico-pedagógica desde la Administración de Space Aeronáutica de la NASA y también tiene el aval del Senado de la Nación. Está declarado por 22 provincias de nuestro país como de interés cultural, educativo y científico. Así que, bueno, que va a estar en Maipú durante 10 días para que toda la comunidad lo aproveche y lo disfrute. Así que están más que invitados para poder ver algo diferente. No vamos a tener algo muy diferente de atracción en nuestra comunidad. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.